Vámonos pa' la playa La arena de tu playa Tiene dorado color Y el perfume de tu noche Tiene el aroma de amor Dice Vámonos pa' la playa Donde el sol brilla mejor Vámonos pa' la playa Que el verano comenzó Y repite Vámonos pa' la playa Donde el sol brilla mejor Vámonos pa' la playa Que el verano comenzó Vámonos pa' la playa Donde el sol brilla mejor Vámonos pa' la playa Que el verano comenzó Dice Vámonos pa' la playa Donde el sol brilla mejor Vámonos pa' la playa Que el verano comenzó De toda la provincia Las mujeres llegarán Y con belleza argentina La playa engalanarán Dice Vámonos pa' la playa Donde el sol brilla mejor Vámonos pa' la playa Que el verano comenzó Vámonos pa' la playa Donde el sol brilla mejor Vámonos pa' la playa Que el verano comenzó Vámonos pa' la playa Donde el sol brilla mejor Vámonos pa' la playa qu punk Yo vi No tiene De toda lacida Que el verano P tank P quoi